Música Hermano del Norte traigo en este canto un mensaje Hasta tomando coraje, pa' usted no es muy conocido Vengo del sur argentino, llevo en mi alma, llevo en mi alma el paisaje Solamente quiero demostrarte que soy igual que vos Vengo desde lejos a contarte que somos hermanos Pero que mi acento no te engañe, yo soy igual que vos Mucho gusto me presento, soy un gato chubutano y he venido a cantarte mi canción Me gusta tener amigos, la guitarra y el folclore lo defino hasta la muerte como vos Soy un gato de la Patagonia y soy igual que vos Hace tiempo quiero hablarte de mi Argentina y de mi tierra que también son argentinas como vos Quiero estrechar de mi mano para que cuentes conmigo y aprender otra cultura entre los dos Soy un gato de la Patagonia y soy igual que vos Vengo a cantarle a la vida, a la verdad y al amor No encontrará distinción porque mi canto es sincero Quiere levantar vuelo y meterse en su corazón Yo vengo de la cordillera, del río, el lago y la nieve Paraíso que contiene la más rica y pura historia Vengo de la Patagonia Mi acento, mi acento me lo sostiene En la Patagonia las estrellas brillan un poco más Cuando tengas ganas de mirarlas te espero por allá No hace falta que te insista tanto, también es tu lugar En inverno está mi nieve que bendice a nuestros cerros Cuando doble a la primavera libertad Y el verano es tan hermoso que no podrías creerlo Aguas puras de mi río y paz del mar En la Patagonia las estrellas brillan un poco más Un abrazo petrolero te dará la bienvenida Un saludo las ballenas te darán En Trochita andaremos disfrutando del paisaje Que el viejo expreso Patagonia no morirá Un hermano argentino yo te espero También es tu lugar Guapa y amar ¡Vacaba y�a piedra! SIL. Tengo poco mi piren, pero todo es para ti Mi piñito y mi piuque, la carguera y el chadís Tengo ruca, quise yo, solo me falta tu amor Cuando seas mi malen, entrará en la ruca andú Solo el arroyo sabrá el secreto de los dos Si en primavera en ti crecen lunas de amor Que dulcemente madurarán El sueño niño que me darás Que dulcemente madurarán El sueño niño que me darás Que me darás Este es el ritmo de mi tierra Tengo poco mi piren, pero espero tener más Cuando esa mapu me den, con mallín y coironal Habrá charqui pa' los dos De choi, quemara y lo han Tendrá leche para que En Genechel nos darás Solo el arroyo sabrá El secreto de los dos Si en primavera en ti crecen lunas de amor Que dulcemente madurarán El sueño niño que me darás Que dulcemente madurarán El sueño niño que me darás 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 Ya no llores por mí, mi corazón Seguramente encontrarás a alguien mejor Nunca te engañé ni te mentí Pero es así No se puede tapar la luz del sol Trata de entender, no sufras más Seguramente muy feliz, al fin serás Si te lastimé, pido perdón, mi corazón Juro que no te voy a olvidar Ay muchacha linda, ya no llores Ya no llores por mí, mi corazón Seguramente encontrarás a alguien mejor Nunca te engañé ni te mentí Pero es así Hoy debo partir tras la canción Calma tu dolor, no sufras más Estoy seguro que al final lo entenderás Cantaré por siempre tu canción Mi corazón, mi corazón Mi corazón, juro que no te voy a olvidar Ay muchacha linda, ya no llores Se me parte el corazón, se me parte el corazón Al verte así, no puedo hacer nada Ay muchacha linda, ya no llores Ay muchacha linda, ya no llores Mi destino es ser cantor Te llevaré en mi guitarra Ya no llores por mí Este es mi destino Cantar y defender siempre la tierra que tanto amamos Ojalá lo entiendas Niña del sol Niña del sol Mientras las estrellas llenan de esperanza el cielo La luna brillante está más blanca que un papel Mientras todo el mundo duerme en un profundo sueño Nuestros besos buscan un amanecer Mientras todo el mundo duerme en un profundo sueño Nuestros besos buscan un amanecer Mientras me sonríes voy muriéndome por dentro Mientras te acaricio Mientras te acaricio siento en mí tu corazón Mientras el deseo prende fuego nuestros cuerpos Mi guitarra sueña con esta canción Mientras el deseo Mientras el deseo prende fuego nuestros cuerpos Mi guitarra sueña con esta canción Mientras el deseo prende fuego nuestros cuerpos Y completamente el cielo se apagó Toda la luz me está besando en esta cama Me hago eco en tu respiración Quiero robarme hasta tu voz antes que llegue la mañana El sueño nos envuelve a los dos Y en el amanecer la zamba luminosa se durmió Mientras me sonríes me enamoro en silencio Duermo en el hechizo y huyo de la realidad Sabemos los dos que el futuro es incierto Disfrutemos esto luego se verá Sabemos los dos que el futuro es incierto Disfrutemos esto luego se verá Mientras el destino crea magia entre nosotros Tu boca me sabe a la más pura y dulce miel Mientras tu mirada va perdiéndose en mis ojos Un suave te quiero me eriza la piel Y completamente el cielo se apagó Toda la luz me está besando en esta cama Me hago eco en tu respiración Quiero robarme hasta tu voz antes que llegue la mañana El sueño nos envuelve a los dos Y en el amanecer la zamba luminosa se durmió Sé que se viene una tormenta En mi alma nubes grises cubren de miedo el dolor Sé que aunque debo resistirla Truenos me rompen el pecho y se me quiebra la voz Me parte un rayo en dos Lo sé, se terminó Sé que aunque debo resistirla Sé que se viene una tormenta En mi alma nubes grises cubren de miedo el dolor Sé que aunque debo resistirla Truenos me rompen el pecho y se me quiebra la voz Sé que será muy peligroso Y hasta debo prepararme para enfrentar lo peor Sé que quizás no tenga fuerza Siento que llueve en mis ojos Lo sé, se me embarra el corazón Me parte un rayo en dos Lo sé, se terminó Y así, temblando de frío No sé, cómo reaccionar Te vas Te vas Te vas Y así, cómo si nada Me arrancas el alma Me parte un rayo en dos Lo sé, se terminó Sé que a mi llanto Lo acompaña todo el cielo Todo el cielo y esta lluvia La mentira y la traición Sé que en la vida todo vuelve Cuando tú tengas tormenta Para mí saldrá el sol Me parte un rayo en dos Lo sé, se terminó Lo sé, se terminó Y así, temblando de frío No sé, no sé, cómo reaccionar No sé, cómo reaccionar Mi alma Mi alma Mi alma Me parte un rayo en dos Lo sé, se terminó No sé, cómo reaccionar Lo sé, se terminó Lo sé, se terminó Gracias por ver el video. Si te parece que te olvidé, escucha el cantor, verás que vuelve siempre a nombrarte en su canción. Hacia lo lejos viene su voz llamándote, no pienses nunca que olvidaré tu corazón. Es que las noches que van pasando me hacen más duro, es que la vida me va golpeando con su bastón. Será por eso que estoy sentado bajo este roble, sentado solo y recordando tu dulce amor. Música 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 No pienses nunca que en mis mañanas no estás presente. Música Quiero decirte que en el silencio te puedo ver, si entre mis manos pudiera yo tener las tuyas, sería un beso tibio en la nieve de mi maité. Música 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 Es que las noches que van pasando me hacen más duro, es que la vida me va golpeando con su bastón. Música Será por eso que estoy sentado bajo este roble, sentado solo y recordando tu dulce amor. Música Sentado solo y recordando tu dulce amor. Música Sentado solo y recordando tu dulce amor. Música Que feliz que me hace el andar caminando. Música Con una muchacha por ahí de la mano, por esos arroyos de mi cordillera, que bajan cantando camino de un lago. Música Que lindo es oírte decir que me quieres, con la dulce y suave canción de las aguas. Música Con el marco agreste de aquella cascada, que en choviznas suaves besaba tu cara. Música Cuanto mal que haría yo si no cantara, lo que muchos sienten sin expresar nada. Música No es por ser poeta, es de esta alegría, que me nace un río regador del alma. Música Segunda nomás. Música Música Mi pronto regreso será por cantarte, la canción que es tuya y de mis sentimientos. Música Manos de paloma, risa de agua clara. Música 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 Casi un río regador del alma Amanece antes que el alba le pone el hombro al país Cuando me hablo de la patria una lágrima le vi El lago ya no es el lago me decía Paineville Y que el cerro tiene alambre ya no se puede subir Ya no se puede subir Pero si el cerro era nuestro, el lago, el río también Hoy solo nos queda el viento no lo han podido vender Yo no vendo mis recuerdos por más oros que me den Pero ni ahí que los vendo la bronca de Paineville Sangre nativa es mi sangre y la voy a defender Si tengo pómulos altos y este color es la piel Venga paisano a mi rancho que no se puede perder Un mastil celeste y blanco y una bandera también Todos los días del año enarbolada puede ver Estará la puerta abierta y si gustaba que sé Y si gustaba que sé Con fuerza carajo En la lengua de mi pueblo yo le contaré la historia De mi padre, de mi abuelo, de mi raza y de su gloria De la nieve, del invierno, de la gente sin memoria Que aún nos vienen y prometen no olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia Nos hablan con lengua fina que parece en otro idioma Como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia Pero se olvidan que es de ella nuestro río y su bravura Y que es de ellos la energía de la luz que nos alumbra Y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo Se llevan todo el calor que brota de nuestro suelo Y se olvidan de nuestros hombres que también son argentinos Y dan su vida aquí en el sur en los pozos petroleros Por eso es que tengo rabia Por eso es que tengo rabia y me acosan los recuerdos De cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo Y el río bajó cantando su canción de libertad Y el cerro no tuvo alambre y el cóndor pudo anirar Hoy solo nos queda el viento no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender Amanece antes que el alba le pone locro al país Cuando me hablo de la patria una lágrima le vi El lago ya no es el lago me decía Paineville Y que el cerro tiene alambre ya no se puede subir Ya no se puede subir Ya no se puede subir Hoy solo nos queda el viento no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender Más de la patria una lágrima le vi Que no es el lago me decía Paineville Más de la patria una lágrima le vi Cuenta la vieja leyenda que con el afán de volver a poblar El Padre Cielo tenía un nuevo destino para este lugar La Cruz del Sur por las noches se veía contenta de poder brillar Los cerros y el viejo río ya no estaban solos en mi tierra austral En mi tierra austral Obreros de todas partes, un sueño crecía juntito al ramal Dos fieles y la esperanza se daban las manos para progresar Y así nacía la historia, familias enteras pudieron llegar Los cerros y el viejo río ya no estaban solos en mi tierra austral Hoy han pasado los años, a nuestro pueblo los llaman ciudad Muchos te sueltan las manos y hasta han pensado tus huellas borrar Y allá va la trochita por el cañador Con la fuerza de mil huracanes gritándole al mundo todavía estoy Y allá va la leyenda de nuestra región Un legado del suelo argentino, sudor perroviario debajo del sol No me vengan con presos y historia, porque yo lo juro delante de Dios Y la historia misma te inmortalizó Oh 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 Brillaba por esos tiempos, llenaba de luces el anochecer Llevando sueños al hombro, desde Jacobas y hasta tierras de Esquel La gente fiel la esperaba, llena de sonrisas al lado del andel Me contaba mi abuelito, hijo ferroviario y sureño de ley Sureño de ley Si tienes tiempo paisano, vengas en febrero para el maitel Conozca la Patagonia, disfrutemos juntos la fiesta del tren Verás que amable es mi gente, y el bello paisaje lo lleva en la piel Puede venir cuando quiera, y verá que es suyo mi pago también Mi corazón maitenero, tiene memoria y no piensa callar Esto va pa' los que quieran cerrar el ramal Y allá va la trochita por el cañado Con la fuerza de mil huracanes gritándole al mundo todavía estoy Y allá va la leyenda de nuestra región Un legado del suelo argentino, sudor ferroviario debajo del sol No me vengan con que eso es historia Porque yo lo juro delante de Dios Que la historia misma te inmortalizó